Buenas tardes mis amigos, bienvenidos a Ventana al Tiempo. Qué gusto saludarles, soy Brigitte Paz. ¿Cómo están? ¿De dónde nos están sintonizando? Cuéntanos. Ya estoy lista para llevarte los detalles del clima para esta noche, así puedes tomarlo en cuenta en tus planes. Le damos un vistazo a Roatán. Alcanzaron una máxima de 28 grados y descenderás solo a 26 con cielos despejados acompañado de vientos de 25 a 40 kilómetros por hora. Saludos a nuestros amigos de Yuro, que tuvieron un día mayormente soleado, alcanzando 30 grados, pero bajará esta noche a 18, sin probabilidades de lluvias. En Tegucigalpa el termómetro marcó 27 y caerá a 16 grados esta noche. Súper y agradable temperatura. Y en San Pedro Sula su máxima fue de 32 y descenderá a 22. Podrás apreciar el atardecer a las 5.55. Bastante despejado, así que díganme para dónde nos vamos esta noche. Aquí finalizamos con las temperaturas. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales como Diario Tiempo, en Facebook e Instagram para que estés siempre informado. Que pasen buenas noches. Sueña conmigo.